En este mes de septiembre, a nivel nacional, es que se realizan todas estas jornadas y bueno, nosotros como Estado haremos las propias y la idea es precisamente darlas a conocer para que la gente, la ciudadanía en general, pues se entere de las acciones que hace el Gobierno del Estado y que a veces se hace el Gobierno del Estado de Montego y también estén posibilidades, en este caso muy particular, pues de tener el acceso a una asesoría y al oramento de un testamento, ¿no? Nos acompaña el presidente del Colegio de Notarios, el señor Gerardo Amado Pérez y pues también podrá resolver cualquier duda que se tenga o pregunta que se tenga en relación ya con la elaboración y asesoría de un testamento. Me gustaría nada más comenzar rápidamente a decirles cuáles son las acciones que tenemos prácticamente inmediatas respecto a este mes del testamento y les daremos que los días 10, 11 y 12 estaremos en una gran mesa con el auxilio de los notarios públicos del Estado de Oaxaca, pues dando esa asesoría a todos los empleados, llámese sindicato, a todos los empleados del Gobierno del Estado dando esa asesoría en la elaboración de su testamento con las dudas que se tengan y repito con la comparecencia y la ayuda que en este caso nos va a dar el Colegio de Notarios como una acción que consideramos principal debido a que independientemente de la publicidad que nos hacen el favor ustedes de darnos, pues también creemos que la publicidad que hacen las personas, que le llamamos de boca en boca, es importante, ¿no? Entonces, captando toda esa serie de asesoría que se le pueda dar a los empleados del Gobierno del Estado pues bueno, estos mismos podrán hacerlo extensivo a sus hermanos, a sus esposos, a sus parientes, amigos, etc. Entonces, la cultura del testamento en ese sentido, pues, se irá disipando también mayormente, ¿no? Esas jornadas que vamos a dar de asesoría en la ciudad administrativa también las vamos a hacer en la Ciudad Judicial, que serán los días 23, 24 y 25 de este mes, ¿no? Independientemente de ello, tenemos también una mesa redonda en la UAPO para que a través de un foro tan importante como es la universidad se hable con gente experta en la materia respecto al testamento, ¿no? A esa mesa nueva también las estaremos invitando para que se enteren de lo que se habla ahí y nos vamos a enriquecer todo, ¿no? Estas acciones en el mes del testamento también las vamos a hacer en radio vamos a intentar ahí tener algunas sesiones en vivo en el radio acompañado de los expertos a los donarios públicos para que también a través del radio la gente pueda tener acceso a información y resolver las dudas, ¿no?